Y las manos campesinas en el estado de Yaracuy han logrado sembrar más de 24.000 hectáreas de cereales este año, cifra que representa un incremento del 30% en la producción y muestra los avances de la misión agro-venezuela. Los trabajadores del campo cuentan cómo han logrado mejorar su calidad de vida gracias al rescate de tierras que antes estaban en manos de latifundistas. En los actuales momentos estamos produciendo alrededor de 4.000 kilos de maíz por hectárea y es poco porque vamos avanzando a través del trabajo que vamos obteniendo allí. Pero sin embargo, queremos decirle a Venezuela que no es tanto que estamos produciendo maíz, ministro, estamos produciendo tomate, estamos produciendo cebolla, estamos produciendo leguminosas que lo requiere el país. Por lo tanto, no es como se dice, no es como dicen los enemigos de nuestra querida revolución, que todavía dicen que los fondos rescatados no le están dando respuesta a nuestra Venezuela. Vamos, los invito para que nos visiten, para que vean la producción que hay allí. Hay comida para todos los venezolanos. Quienes día a día cultivan el maíz en los cielos de Sabana de Parra expresan cuáles son los beneficios que han obtenido a partir de la nacionalización de estos espacios en el año 2010. Ha mejorado mucho lo que es la atención, la administración. Ahorita que ha tenido más del 100% de la producción acá, los beneficios son muy buenos. El ministro para Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, indicó que en los cielos de Sabana de Parra, ubicados en tierras yaracuyanas, se almacenan cerca de 30.000 toneladas de cereales. En Yaracuy se sembraron 24.570 hectáreas. 24.570 hectáreas que representan 25% de incremento de la superficie agrícola con respecto al año 2010 y un 30% de crecimiento en manos de sus campesinos. Los cielos de Sabana de Parra han registrado un crecimiento en la producción de maíz del 40% en relación a años anteriores y tienen capacidad para almacenar 38.000 toneladas de este rubro.